la verdad es que no me gusta tratar un mismo tema en repetidos episodios del podcast no me gusta tratarlo porque al final pues yo me llevo la impresión de que te voy a terminar por aburrir pero lo cierto es que esto del borrado seguro de la recuperación de archivos es un tema verdaderamente apasionante verdaderamente apasionante porque a quien no le ha pasado y seguro que a ti te ha pasado en innumerables ocasiones haber borrado un archivo que no querías borrar y por supuesto querer recuperarlo ese trabajo que llevas haciendo durante varias horas o durante varios días y de repente porque has hecho un rm indiscriminado pues te lo has cargado la cuestión es que y cómo puedes recuperarlo pues es sencillo ya te lo conté en el episodio 44 en el que te hablé precisamente sobre cómo podías hacer el recuperado de archivos borrados pero no solamente eso también habrá días en los que quieras hacer precisamente la operación contraria que es asegurarte de que un archivo que has borrado o que quieres borrar no lo va a poder recuperar nadie cómo o por qué básicamente una de las cuestiones más sencillas y ya te lo comenté en el episodio 177 en el que te hablé sobre el borrado seguro es pues que lleves una imagen por ejemplo de tu dni en una memoria usb y quieras asegurarte de que esa imagen desaparece o en un archivo pdf lo que sea pero te asegures de que desaparece bueno todo esto viene también como respuesta a un par de podcast que hizo el compañero rafa de la red de podcast sospechosos habituales a la que este podcast pertenece en la que te habló sobre básicamente por qué esto del borrado seguro es una patraña o no vale para nada bueno pues este episodio del podcast trata por un lado de cómo recuperar tus archivos cómo asegurarte de que el borrado es seguro y por qué para algo sí que vale lo del borrado seguro soy lorenzo y esto es atareado punto es este es el episodio número 181 un podcast sobre linux ubuntu android y open source aquí vas a encontrar desde cómo ser más productivo en el escritorio una cosa que me obsesiona totalmente o montar un servidor de páginas web en un uvps una raspberry hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieres hacer con linux incluso recuperar archivos seguro que lo vas a encontrar aquí bueno como te decía en la introducción del podcast el objetivo de este podcast de este episodio del podcast básicamente es pues aunar o meter en un solo episodio pues todo lo referente a la recuperación de archivos y al borrado seguro al borrado seguro entrecomillado quiero decir que al final quiero enmarcarlo dentro de las posibilidades o dentro de lo que es el borrado seguro respondiendo un poco a los episodios del podcast 209 y 210 de leña al mono que en la que habla precisamente y con mucho fundamento sobre este tema del borrado seguro bueno sea como fuere lo primero es decirte por qué recuperar archivos borrados bueno esto ya te lo comenté en el archivo en el episodio 44 pero básicamente es porque te puede pasar igual que a mí que en un momento determinado por cualquier circunstancia borras algo que no querías borrar o quieres intentar recuperar algún archivo que pues que no lo tenías y de la misma manera tienes la parte contraria la parte contratante de la primera parte como diría por qué quieres realizar un borrado seguro bueno pues básicamente para intentar asegurarte o para poner las cosas más complicadas a alguien que quiere recuperar algún archivo también te estás echando piedra sobre tu propio tejado porque al final si haces un borrado seguro o por lo menos pones las cosas difíciles pues la verdad es que pues tú mismo te estás echando piedra en el propio tejado en el sentido de que te va a costar recuperarlo si es que eso es lo que quieres hacer bueno respondiendo o dando un poco respuesta a lo que comenta Rafa en los episodios 209 y 210 de su podcast sobre el borrado seguro y la verdad sobre el borrado seguro lo cierto es que nada más escucharlo pues básicamente me llevé las manos a la cabeza me revolqué sobre el suelo prácticamente me quemó a lo bonzo pensando que todo lo que te había contado pues no tenía ningún sentido haber hecho una herramienta o un complemento para Nautilus, Nemo y Caja que sirviera para hacer esto del borrado seguro pues no tenía ningún sentido y evidentemente soy de naturaleza desconfiada para que te voy a decir lo contrario así que directamente cogí una memoria USB y lo que hice fue hacer una partición una partición de unos 500 megas más o menos para aquello de no intentar recuperar todo el disco aunque esto me parece que fue una tontería absoluta otra de mis tonterías y en esa memoria USB en esa partición lo que hice es escribir un par de archivos un par de archivos JPG un archivo JPG en el que tenía era una imagen en el que había hecho había puesto el texto borrado y otra imagen en el que había puesto el texto borrado seguro antes de continuar te quiero decir como esto es un poco lío me refiero a que es un poco lío contarlo todo esto en un podcast y yo creo que una imagen vale más que mil palabras lo que he hecho ha sido llevar todo esto a un vídeo que podrás encontrar en las notas del podcast que están en atareado.es barra podcast barra 181 en el que te cuento o en el que te explico más o menos todo esto pero con mi cara por un lado en una ventanita pequeña y luego pues todos los comandos y todas las herramientas que estoy utilizando tanto para realizar el borrado seguro como para hacer la recuperación de archivos creo que es un poco más como te diría más gráfico y a lo mejor no te lío tanto como ahora contándotelo porque básicamente contarlo es un poco complicado sobre todo cuando vas a tirar de herramientas de terminal que quieres que te diga esto contarlo por un podcast es un poco complicado o un poco rollo pero bueno sea como fuere al final lo importante es el concepto el concepto este de por realizar el borrado recuperar archivos y todas estas cosas y por lo menos que tengas ahí al alcance de tus manos una herramienta que te va a permitir recuperar archivos que no es que sea fácil de utilizar pero bueno chico la tienes ahí y que en un momento determinado te puedes salvar de un apuro bueno como te decía y respondiendo a lo que comenta Rafa pues y después de haberme quemado lo bonzo al pensar en que todo esto no valía para nada pues hice la partición copia allí los archivos tanto la imagen jpg con el texto borrado puesto en la imagen la otra y hice un borrado un borrado normal un rm imagen con el texto borrado y un srm utilizando el conjunto de herramientas de security delete en la que hice un borrado de la otra en la otra imagen que era borrado seguro punto jpg una vez borradas utilicé tres herramientas para intentar recuperar los archivos la primera herramienta que se llama formost sobre la que te hablé en el episodio 44 del podcast la siguiente herramienta en el que utilicé scalpel que también te hablé en el episodio 44 y luego otra herramienta más que no te conté en ese episodio que se llama test disk básicamente utilizar esas herramientas con esas herramientas y hablando sobre el tema del borrado seguro pues básicamente el borrado seguro es efectivo no quiero decir que todo lo que contó Rafa en sus dos episodios no sea cierto no lo que te quiero decir y esto lo quiero dejar muy claro es que con estas herramientas o por lo menos utilizando las como las utilicé yo no puedes recuperar un archivo utilizando el borrado seguro es imposible con otras herramientas probablemente pero bueno al final se trata de poner las cosas un poco más difíciles y esto es lo que trato de contar en este episodio del podcast bueno total que una vez borrada se utilice básicamente formos porque scalpel es una derivada es una aplicación derivada de formos y el inconveniente que tiene es que la versión en la que está basada es una inversión muy antigua de formos con lo cual tampoco le había mucho sentido así que me he tirado a formos y he recuperado los archivos que había borrado haciendo un borrado normal es decir con rm sí que he conseguido recuperarlos he recuperado la imagen y esto como te digo lo puedes ver perfectamente en el vídeo de youtube sin embargo la imagen que había borrado utilizando security delete pues ha sido imposible recuperarla por lo menos tanto con formos como con test disk con ninguna de las dos he conseguido borrarla lo cierto es que tampoco con test disk recuperé la que solamente había hecho un borrado es bastante sorprendente luego hay otra cosa que me llamó mucho la atención es que cuando hago el recuperado utilizando test disk bueno cuando hago el recuperado no porque no recupero nada cuando utilizo test disk para recuperar las imágenes que hay dentro de la memoria usb lo que me llama la atención es que hay tres archivos con extensión jpg que es lo que básicamente intento recuperar uno que es borrado.jpg otro que es borrado-seguro.jpg y otra imagen que otra imagen otro archivo que casualmente tiene la misma longitud de texto de borrado seguro pero con unos caracteres completamente distintos como si fueran aleatorios pero que la longitud de borrado seguro .jpg y ese archivo son exactamente iguales que probablemente tenga algo de referencia con esto de intentar sobreescribir y todo esto que cuenta perfectamente Rafa en su podcast bueno la cuestión es que utilizando test disk no conseguí recuperar ninguna probablemente por mi torpeza y tampoco le quise dedicar mucho más tiempo la verdad es esa pero no conseguí recuperar ninguna de las tres mientras que conformamos recuperé básicamente bueno ninguna de las tres no ninguna de las dos la tercera o sea con caracteres extraños estaba convencido que no iba a conseguir recuperarla y con Foremost sí que conseguí recuperar borrado la otra la de borrado seguro no apareció recordarte tal y como te conté en el episodio número 44 del podcast en que estas herramientas tanto Foremost como Scalper básicamente porque Scalper está basada en Foremost lo que hacen es leer toda la información que hay en la memoria USB o en lo que tú estés utilizando para recuperar y va identificando pues lo que está leyendo de manera que si hay una parte que se corresponde con el encabezado de una imagen JPG como es este caso pues entonces todo lo que viene a continuación de ese encabezado es lo que es la imagen JPG evidentemente cuando haces un borrado seguro lo que haces es sobreescribir ese encabezado con lo cual no lo va a encontrar y por eso Foremost es incapaz de recuperarlo de la misma manera podría hacer con una imagen PNG con una imagen con un documento PDF con archivos de texto no sé exactamente cómo va a funcionar porque al final un archivo de texto el encabezado no es exactamente el mismo con lo cual pues la cosa es más complicada pero como ves utilizando el borrado seguro la parte correspondiente o la parte que se adecua a todo esto de recuperar archivos pues lo complica bastante insisto no se trata de decir que utilizando el borrado seguro no vas a poder recuperar ese archivo que he borrado lo que te puedo asegurar es que utilizando Foremost no lo vas a poder recuperar con lo cual al final has puesto ya una pequeña barrera intermedia para el tema de recuperar el archivo pero no solamente eso sino que además ves por lo menos es lo que te intento mostrar en el vídeo de YouTube lo fácil que es recuperar archivos que hayas borrado ya sea por un borrado erróneo porque te has equivocado porque has utilizado algo que no debías porque has hecho un RM donde no tenías que hacerlo o por la razón que sea en fin bueno eso por un lado y luego por otro lado también te quería comentar otra cosa lo cierto es que he hecho varias pruebas varias pruebas quiere decir pues una decena o una veintena de pruebas intentando recuperar intentando borrar haciendo borrado seguro haciendo sin borrar en fin todo tipo de cosas pues para asegurarme que lo que vaya a contarte pues más o menos tiene algo de sentido y para no decir cosas que no estuvieran suficientemente fundamentadas total que lo primero que hice como te he comentado es hacer un borrado un borrado no un formateo de la partición una vez hecho un borrado de la partición de la memoria USB que estaba utilizando para todas estas pruebas lo siguiente que he hecho ha sido recuperar los archivos utilizando Foremos y al recuperar los archivos que los recuperé de manera indiscriminada es decir no puse ni JPG ni PNG ni nada por el estilo sino que recuperé todo lo que había no solamente recuperé los archivos bueno el archivo borrado .jpg sino que recuperé una cantidad ingente de archivos PNG que estaban en ese documento en ese memoria USB y es que esa memoria USB anteriormente la había utilizado como un live USB un live USB para instalar no recuerdo ahora mismo si era Ubuntu o era Raspberry no sé exactamente cuál de los dos pero lo cierto es que a pesar de haber hecho un formateo pues recuperé los archivos y esto es algo que ya adelantó Rafa de Leña al Mono que es de goma no sé si fue en el episodio 209 o 210 y es que al final un formateo pues tampoco hace nada del otro mundo y no te asegura para nada que lo que has borrado entre comillas utilizando el formateo realmente se haya borrado lo que sí que me aseguré es que haciendo un DD escribiendo directamente ceros en la partición pues con eso básicamente lo has borrado pero que haya herramientas que sean incluso capaces de recuperar la información a pesar de haber hecho eso pues seguro que las hay no lo dudo ni lo más mínimo así que lo mejor es que si quieres borrar un documento o un documento no una memoria USB o lo que tú quieres borrar y asegúrate que nadie lo va a leer pues o bien lo que te dice Rafa de hacerle unos agujeros aunque la información entre agujero y agujero del disco pues se va a poder recuperar o bien otra solución que es meterlo en Calviva y a tomar viento ¿qué pasa? que si lo metes en Calviva pues probablemente no ganes suficiente dinero para utilizar memorias USB pero esto es un pequeño detalle que tampoco le veo mucha importancia sobre todo por el ridículo precio al que están llegando las memorias USB en fin bueno espero que por lo menos haber dado o por lo menos intentar haber dado respuesta al comentario de Rafa ya te digo que al final todo lo que cuenta pues es realmente interesante básicamente esto del borrado seguro seguro que no es seguro quiero decir que habrá que buscar otras herramientas con las que asegurarte que no se pueden recuperar o asegurarte de que sí que se pueden recuperar en fin que no me quiero liar que tampoco se trata de esto simplemente se trata de mostrarte herramientas que te permiten recuperar archivos y herramientas con las que no vas a poder recuperarlo utilizando las herramientas anteriores bueno que ya me he metido otra vez en un berenjera es que no puede ser nada espero que te haya gustado el episodio del podcast espero que sobre todo le haya gustado también a Rafa y poco más si te gusta el podcast lo que te cuento siempre básicamente en las notas del podcast te dejo un par de enlaces a iVoox a Apple Podcast para que dejes tu valoración tu opinión, tu idea o lo que tú quieras y tampoco quiero ser muy condenado con esto recordarte que este podcast es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde encontrarás maravillosos y estupendos podcasts súper interesantes como precisamente el de Rafa de Leña al Mono que es de goma recuerda como te digo siempre que puedes pasarte por el podcast y dejarme tu opinión tus ideas, tus sugerencias, tus comentarios lo que tú quieras que al final tarde o temprano los leo y si puedo te doy respuesta y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linus haciendo borrado o sin hacerlo mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves y como no diría Rafa que no te la pique un pollo belga adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!